Me decían que estábamos feos Y él fuma con los hombres a la vera Y que hiciera como que me meo Y escondía en el baño, fume lo que quiera Mi marido dijo una mañana Que me daba permiso a fumar Que total, como no soy gitana Y a las vallas nunca suelen criticar Pero yo solidaria señora Sobre todo en ese primer año Me pasaba con ella en las horas Fuma que te fuma fumando en el baño No sé cómo me las baño Que siempre acabo fumando en el baño Además que pego letecitos Me han visto coger el paquete Seguro saben que fumo Con el pestazo que llevo a humo Pero sigo con mi engaño Y siempre acabo fumando en el baño Pero sigo con mi engaño Y siempre acabo fumando en el baño Las fiestas no fuman mujeres Un respeto por otro marido Que se fuma y es que no lo quiere Y que no se fuma delante de un tío Yo lo enciendo como una valiente Y lo apago si viene mi suegro Que vergüenza que sepa la gente Que fuma escondía con el coño negro Y verás que, que tendrá que ver Y el fuma un fortuna y el respeto Y aunque sé que no lo debo hacer Cuando quiero un pirri en el baño me meto Pero yo solidaria señora Sobre todo en ese primer año Me pasaba con ella en las horas Fuma que te fuma fumando en el baño No sé cómo me la apaño Que siempre acabo fumando en el baño Además que te goletes Si todos me han visto coger el paquete Seguro saben que fumo Con el petazo que llevo a humo Pero sigo con mi engaño Y siempre acabo fumando en el baño Pero sigo con mi engaño Y siempre acabo fumando en el baño Pero sigo con mi engaño y siempre acabo fumando en el baño Pero sigo con mi engaño y siempre acabo fumando en el baño Pero sigo con mi engaño y siempre acabo fumando en el baño